La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Buenas tardes fieles jugadores, estamos en el segundo día de este año 2019, miércoles 2 de enero, son las 13 en punto de la tarde. Y con buenas noticias les recuerdo que por cada 50 lempiras con Aposemos participas en uno de los paquetes de los 5 paquetes doble para el clásico de Madrid versus Barcelona. Aposemos vosotros decidís y en este momento vamos a conocer los dos números de premiados, el primer número ganador es primer dígito, 8, segundo dígito, atentos, es el 13, el primer número favorecido es el 83, conoceremos el segundo número ganador, el primer dígito es 1, segundo dígito, atentos, 2, el segundo número premiado es 12, los dos números ganadores 83 y 12. Vayan preparando su boletito de pega 3 y su jugada millonaria porque en este momento pueden ganar un millón de lempiras, este es el único juego que ustedes ganan un millón de lempiras 3 veces al día. Vamos a conocer los tres números ganadores, el primer número seleccionado es 10, el segundo número es 74, último número ganador 12. Los tres números millonarios son 10, 74 y 12. Felicidades, pero la diversión no ha terminado porque en este momento vamos a hacer de sus sueños una realidad con nuestro juego de la diaria, ganando 60 veces su dinero. Así que preparados en esta tarde porque vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Es el 2, el segundo dígito, atentos, es el 7, el número ganador es el 27, su símbolo de sueños es juego. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo izquierdo, otros números que le relacionan es el 44 y 28. Vamos a conocer el número ganador para más uno. Muchísima suerte a todos porque es el 8. Repito, el número ganador de la diaria 27 juego y para más uno 27 más 8. Muchas felicidades a todos nuestros ganadores y les recuerdo que los esperamos en el sorteo de las 9 de la noche. Loto te cambia la vida. Muy buenas tardes. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.